hola a todos y bienvenidos al canal de carfer 97 retomamos los combates con pokémon random después de unas cuantas semanas sin subirlo con este equipo si lo recordáis del episodio pasado compuesto por un ray periód con restos roca sólida de movimientos roca afilada terremoto rampa rocas y puño incremento y lo vamos a llevar defensivo físico greselia con restos evitación y de movimientos paz mental luz lunar psico carga y fuerza lunar nos llevaremos defensivo físico pero con paz mental nos subiremos también ataque especial y defensa especial vivillon con la banda focus compuesto de movimientos somnífero lanzaleteo centaval y zumbido arqueops con la habilidad flaqueza que es mala hace que le baje el ataque a la mitad cuando le quedan menos de la mitad de los ps por eso le he puesto la valla cidra por si aguanta algún golpe aunque con estas defensas lo vio difícil que se pueda recuperar un cuarto de la salud y si puede ser volver a estar por encima de la mitad de los ps y de movimientos le he puesto roca afilada desarme despejar y acróbata emolga con restos electromotor y de movimientos volteo cambio rayo carga tajo aéreo y sustituto intentaremos hacer setup con el sustituto puesto y con rayo carga artículo 1 con restos también habilidad presión y de movimientos respiro y ofilización vendaval y tóxico va a ser defensivo mixto y vamos a intentar estalear un poco con él ahora ya pasamos a los combates como veis hoy jugamos entre ellos una categoría más baja de lo habitual y veremos unas cuantas cosas random por ahí así que preparados vamos allá primer combate nos enfrentamos a un covalión meloeta laiga hundum espíriton y slow king vamos a ver no tengo ni idea de quién puede sacar de lío voy a empezar con que sería covalión quizá tenga trampas rocas no lo sé puedo intentar empezar a meter paz mental cabeza hierro así no va a ninguna parte tiene que serle unas defensas increíbles saca hundum y voy a tirar ya fuerza lunar vale hemos tenido suerte de bajarle el ataque especial con fuerza lunar porque hizo maquinación y nosotros no le quitamos mucho bueno voy a hacerlo otra vez vale no nos quita más de la mitad de la vida así que ahora lo podemos habilitar tranquilamente no nos hace retroceder y lo debilitamos espíritu voy a seguir directamente con fuerza lunar usa moza para que no podamos curarnos y volver a usar paz mental y golpe bajo así que no lo hemos aguantado y ahora vamos a sacar a la imperio y meteré las trampas rocas 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 nos quema nos quema una pitada y bueno voy a ir con Terdmoto ha cambiado a Gligar buena jugada buena jugada por su parte y ya que no puedo hacer mucho más voy a intentar subirme el ataque con puño incremento venía a despejar el Gligar podemos meter luego otra vez las trampas rocas tenemos Terdmoto no nos quita mucho pero con puño incremento no hacemos gran cosa subiéndonos el ataque y voy a meter trampas rocas y ahora mismo nos va a debilitar así que vamos a dejarlo bueno ha usado despejar hemos fallado la roca afilada así que ni una cosa ni otra pues nada no conseguimos dejar puestas las trampas rocas y tampoco le hemos hecho daño vamos a ver si Vivillon puede salvar esto que siempre puede claro que sí a dormir y danza a Leteo cambia Slowking sabe lo que le viene voy a ver voy a ver cuánto le quito con zumbido vale buen daño no nos debilita y aún así teníamos la banda Focus para asegurar otro zumbido vuelve a cambiar sacrifica espíritu saca ahora Cobalion vamos a hacer Vendaval cabeza hierro irá más rápido puede ser que que sea Scarth vamos a ver Emolga Emolga debería ser más rápido intentaremos colar el sustituto cambia Meloeta si hubiéramos conseguido dejar las trampas rocas se iría quitando un buen daño pero no ha sido así rayo carga y no me he dado cuenta de que con voz a Ron traspasa sustituto así que nos ha fastidiado y voy a intentar meterle un desarme ahí está, fuera y ahora Cobalion no tengo forma ya de debilitarlo absolutamente nada puedo hacer cabeza hierro y no se debilita y Manartic 1 va a hacer básicamente lo mismo aguantamos mejor aguantamos mejor conseguimos confundirlo todavía hay opciones cambia cambia Slowking fallamos el Vendaval para nuestra desgracia y... un Leofilización no sé si lo debilitará vamos a intentarlo para nada aguanta muy bien por lo menos ha fallado el Yamarada y creo que nos va a salir mejor no lo tengo claro vamos a hacer vamos a hacer Vendaval por si lo confundimos cambia Gligar recordemos que está dormido y podemos meter ahora una Leofilización no he entendido muy bien ese cambio lo estará sacrificando a ver que saca Covalio vamos a ver el Vendaval Roca afilada nos deja el 2% fallamos el Vendaval y ahora ya no hay nada que hacer bueno ahora ha fallado el Roca afilada volvemos a fallar Vendaval que locura que locura ahora ya no falla bueno vamos a decirle good game un combate intenso cuanto menos y bueno vamos a por el segundo segundo combate y nos encontramos un equipo un equipo parecido digamos Slowking, Cobalion, Boldor se llamaba esto Aromatise Kaleid y... no me acuerdo shift 3 hay madre mía bueno vamos a empezar con Rhyperior Boldor voy a hacer voy a hacer Puño Incremento aguanta muy bien mete las trampas rocas yo sigo con Puño Incremento defensa férrea defensa férrea vale voy a hacer entonces terremoto y ya está y fuera somos más rápidos así que perfecto shift 3 voy a intentar voy a intentar hacer Puño Incremento le dejamos al 1% y bueno ahora ya nos va a debilitar y se debilita él también con la vida esfera voy a sacar a Archeops tengo que evitar esas trampas rocas para eso está despejar para eso está despejar es un cobalion especial y ahora puedo meter a un pibillo voy a mirar un momento la velocidad de cobalion vale es más rápido voy a dormirlo volteo cambio aromatiz tornido y a meter lanza de Teo hasta cansarnos a ver que hace pongo el timer pongo el timer no ataca no ataca vamos a esperar otro poco y cuando se decida vale vale parece que ya ha decidido sigue dormido y voy a meter otra no se despierta por suerte y voy a ir ya con vendaval y voy a ir ya con vaya mira que hay poca probabilidad pero me tiene que pasar a mí ahora se despierta y hace tóxico y hace tóxico pues otro vendaval vuelve a fallar no se no se si tiene 97% con ojo compuesto pero lo hemos fallado dos veces en fin y crecelia y paz mental hace tóxico como era de esperar voy a meter otro par de de paz mental mientras el tóxico me deje que cambia covalión y es momento de atacar ya 5 carga que quita poco mejor atacar por el lado especial me parece a mí no nos quita nada ni con retribución ni con foco resplandor y ahora por desgracia nos va a debilitar pero ahora podemos sacar a molca y vamos a ver si puede dar sustituto no ha cambiado así que sí no nos puede intoxicar ahora y a ver si podemos hacer setup ahí está ahí está nos debilita el sustituto con beso drenaje y a ver cuánto le quitamos con tajo aéreo y 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 ahora ya consigue envenenar y con este tajo aéreo ya debería caer y con este tajo aéreo que le duele bastante y conseguimos hacer retroceder perfecto y ahora no sé sin fiarme de la precisión de rayo karaka me la voy a jugar ahí está y ahora estamos en buena posición contra ese covalión qué va a caer con cualquier cosa no nos debilita y ahí está alguien fuera y un combate ganado vamos a jugar otro último combate video gastrodon laiga durante el yolisk y un hitmonlee y vamos a ver puede que empiece con hitmonlee voy a sacar a vivillon de lead porque hoy tenemos que hacer un sweep con vivillon si no no acaba este vídeo y puede ser buen momento vamos a seguir nos sentando se despierta mente trampas rocas vamos a hacer vendaval y a ver que nos intenta sacar ahora un mega pitjot vendaval es un mega pitjot pero no lo resiste obviamente no tiene buenas defensas mega pitjot el yolisk que va a caer también bombido ahí está dura ya va a ser más complicado voy a dormirlo voy a necesitar subirme un poco más todavía el ataque especial ha fallado esa roca afilada ha fallado esa roca afilada nos ha venido muy bien y voy a ir con vendaval crítico y fuera era daño neutral así que si quizá no me hubiera hecho falta ni siquiera subirme más el ataque especial y se rinde a falta de dos pokemon por caer caer que iban a caer estaba claro así que igual nos da tiempo a otro combate último combate ahora sí después del suite de vivillon en mi pom otro que es el día yolteon among us charpido y rey steel pues empezará con en vivo probablemente y podemos sacar a rey periodo tranquilamente puede que haga sorpresa yo voy a meter las trampas rocas ha hecho sorpresa efectivamente pero no le ha servido de mucho mofa pero diciendo las trampas rocas supongo se va con ida y vuelta y a ver quién se lleva un puño incremento crecería que sería vale esto nos va a costar más a ver cuánto le hace que no se va a costar más y lo que pasa es que se va a costar más y lo que pasa es que ya es que yo voy a ir si no esto puede acabar mal fuerza lunar es 3 hit KO no hay problema y si no fallamos se cura, no fallamos pero a la larga va a salir ganando porque se recupera con restos voy a meter un puño incremento porque probablemente se cure eso es quizá debería cambiar pero ya que estoy aquí vamos a seguir fuerza lunar fallamos rocafilada mal asunto voy a sacar Ticuno lo aguanta muy bien a pesar de tener el ataque especial subido Cresselia y vamos a hacer tóxico que es lo que más le puede molestar ahora si co-carga tampoco nos hace mucho y vamos a estolear un poco ahora si tenemos la situación controlada cambia a rayisteel que aguanta bien nuestros los dos stabs y vamos a volver a sacar a Rhyperior meten sus trampas rocas yo voy a meter las mías nos mete el tóxico y ahora pues sacrificamos básicamente a Rhyperior usa terremoto le quitamos bastante vida y ahora ya nos va a debilitar manchada no sé muy bien por qué ha hecho manchada bajándose la velocidad pudiendo hacer otra vez terremoto quizá perdijo un cambio pero ya no tenía sentido porque estaban ahí las trampas rocas y como están ahí las trampas rocas voy a meter a Archeops que lo primero va a ser despejar huele al tóxico le quitamos los restos con desarme vuelve a meter trampas rocas y voy a intentar debilitarlo primero para que no vuelva a meterlas predijo otro despejar y esto significa que te voy a debilitar bueno ha cambiado no le quitamos objeto a Sharpido lo que significa que lleva la mega piedra y voy a hacer despejar para dejar morir ya a Archeops hace protección para subirse la velocidad mega evoluciona y vamos a ver ahora que podemos hacerle porque va a estar va a estar complicado va a estar complicado no 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 meter un respiro no lo aguantamos y esto está un poco perdido no 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 nos quedamos nos quedamos los dos con poca vida pero él es más rápido no 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 y bueno estos han sido los combates de hoy espero que os hayan gustado no han estado mal ha habido un poco de todo cosas muy random como tiene que ser y nos vemos ahora para elegir el equipo de la semana que viene bienvenidos al generador de pokémon random y esta semana vamos a hacer algo distinto con motivo del porque análisis de megaltaria vamos a coger sólo cinco pokémon y adivinar quién va a ser el otro pues si megaltaria así le damos un poco más de emoción al asunto y probamos al mega así que quitamos subes porque hemos no evolucionados ponemos cinco pokémon y vamos a generar skarmory out magnethon parasect y stilix así que nos ha salido también stilix que podría tener mega evolución pero en este caso vamos a llevar a mega altaria no están del todo mal estos pokémon así que haremos lo mejor posible la acción se ha gustado el vídeo mirar la descripción seguidme en twitter opinar en los comentarios suscribiros para más y nos vemos adiós